¿Qué pasa por la estación de servicio como para cargar combustible a esta hora de la mañana? Pero, Petropar. Petropar, para ir al trabajo. ¿A un millón? ¿Otro? Y los otros siguen con los mismos precios y hay que ver qué determinación van a tomar. Hasta ahora no anunciaron, no dijeron nada. Pero hay un inconveniente que se está presentando, porque algunas estaciones de servicio, si bien ya aplicaron la reducción en la nafta de 93 octanos, en el diésel común, ya se quedaron sin stock. Es el caso del monitoreo que está haciendo nuestro compañero acá en Asunción, Mateo Ladino. ¿Dónde mismo estás, Mateo? Buen día. Buen día, Santiago. Don Oscar. Estamos en esta estación de servicios de Petropar, ubicada sobre Mariscal López y la calle Pedro Gueto. En este punto nos indican algo que ya veníamos adelantando desde el día de ayer. Hay un aumento importante del consumo de los combustibles de Petropar en las distintas estaciones de servicios. Y aquí, en este punto al menos, ya pudimos comprobar que se ha aplicado la reducción de Meoboraníes, como ya ven ustedes ahí en el marcador de este tanque aquí en la estación de servicios. Este por lo menos tiene un tamaño bastante regular, promedio, pero ya también nos avisan que ha prácticamente terminado el Anasta 93, cuyo reservorio de tanque es de 16.000 litros en este punto y la última vez que se recargó fue este viernes. ¿Me confirmas esto, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo es esto? ¿Ya se aplicó la reducción? Sí, ya a partir de las 12 de la noche fue la reducción de 300 menos en el 93 y de 500 menos en el 10 el común, que sería la baja en total de 1.000. Mucha gente por lo que hemos dado. Sí, mucha gente. Lastimosamente, si no acabó el 93, no aguantó este fin de... pero a partir de las 8 y media, a más tarde ya tendríamos el tanque lleno otra vez del 93 para recibir a la gente. ¿Cuándo se acabó? Y hoy a la madrugada, cuando se empezó a dilitar el de la baja de 300 menos, ya la gente vino de a montón y se acabó el 93. ¿Y el tanque de cuánto es? El tanque sería de 20.000 litros. Entre el 1.000 litro o más, creo. ¿El de 93? El de 93, así mismo. Vamos a ver si podemos hablar, compañeros, con la gente. Por aquí hay una persona que ya está cargando combustibles, a ver qué nos puede manifestar también sobre esta situación. Vamos a ver si él ya cargaba en Petropar o ahora recién. Buen día, amigo. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien. Sí, vinimos a ver si hay posibilidad de aprovechar esta rebaja que está teniendo Petropar, pero la nafta que suelo cargar no hay. Se acabó. ¿La 93? La 93. La verdad voy a cargar el 97, ¿verdad? Ya vengo de tres estaciones de servicio y no... el 93 ya se acabó. ¿De dónde? Sí, no me afecta nada, pero... ¿De dónde venimos? Este es tu camino, amigo. No, San Pablo, ahora me voy a trabajo, pero me queda de camino, o sea, de contramano, cargar Petropar. Vine a aprovechar a cargar la rebaja bien temprano, antes que se termine y ya se acabó. ¿Por la culata o no? Sí, ya se acabó. Pero no importa, ¿todo bien? ¿Soles cargar en Petropar? Muy bien. Siempre, toda la vida cargaré Petropar, toda la vida. No me quejo del combustible Petropar. Muchas gracias. Y ahí está el panorama general de lo que ocurre a estas primeras horas del día lunes. Se aplica el precio de la reducción. Muchas gracias, Mateo. Gracias, señor.